¡Vamos a ver! Está de off-play. La pinta muy bien, ¿eh? A ver qué tal está el gameplay. ¡Guerrilla! El día de hoy nos reveló nuestro nuevo proyecto ambitioso, y desde entonces el equipo continúa de hacer gran progresión en el desarrollo del juego. Estamos muy emocionados y honrados de darles un update en este estado de juego. Y en el video de la countdown que le hacía este momento, ya han visto glimpses del Forbidden West, pero ahora tenemos algo realmente especial para ti. Algo 14 minutos de gameplay capturado en PlayStation 5, y no tienes que esperar más tiempo, vamos a ver. Venga, no nos entretengamos más, vamos a ver el gameplay de 14 minutos, ¿eh? Capturado en PlayStation 5. Gameplay y cinemáticas. ¡Increíble, eh! ¡Qué brutal, chaval! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el maldito juego? ¿Qué ha pasado? ¡Eres! Estamos a correr y nos persiguieron. ¡Eres! ¡Garril patentores! ¿No ha dicho? ¡Garril patentores! ¡¿No ha dicho?! ¡Eres! ¡Ves! ¡No! Cinemáticas, ahora veremos luego gameplay, imagino Las cinemáticas como tal son increíbles Vale, esto ya debe ser Tela Tela, ¿cómo se ve esto, chaval? Brutal, ¿eh? De hecho ya a ella incluso del pelo, fijaros cómo se mueve el pelo Increíble, tío Si ya al primer juego me pareció brutal Esto me parece una auténtica pasada Gráficamente Va a ser una locura esto No Buah, fijaros qué garras Loco Estafiadores A ver si a lobos de maquina Mal asunto ¿Verdad? No ¡Verdad! No 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 Estallaron, chaval. Increíble, eh. Increíble. Estos chicos no van a dar. Qué guapa, eh. La persecución esta. Ha estado chula. Buah, loco. Estaba casi seguro que íbamos a verlo, eh. Gameplay bajo el agua. Increíble, chaval. Cómo se ve, chaval, esto. Vaya burrada. Ya vimos una cinemática, pero claro, este es gameplay, tío. Se ve muy bien, eh. Tenemos enemigo acuático. Aquí van a haber bastantes enemigos acuáticos, eh. Pinta la cosa. La corriente es fuerte aquí. Buah, chaval. Esto, esto va a ser increíble con el Dualsen. Ya lo voy a venir, eh. Vamos a anotar ahí en las manos cada movimiento. ¿Qué? Hostia, ahí está Eden. Guau, como se ve aquí, eh Hostia, tú Nuestro amigo Eren Para quien haya jugado la primera entrega Sabrá quién es Cabrones Así es Eren, eh Si tuviera mi batido no salía tanta gracia Cabrones Debo ayudar a Eren El Terremammut Es el Micharaco ese gigante, eh Veremos cómo lo rescata o qué Esto va a ser en plan más sigilo, eh Esto es lo que me mola, tú Es que este juego, lo que me gustó de la primera entrega Es que puedes tanto ir a plan acción a saco O en plan sigilo O sea que a Drogas hicieron las suyas Los Oseram, eh Hostia, ha mejorado mucho el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque ahora que me he fijado Cuando me ha pegado Uh, estas animaciones molan, eh Hostia, chaval Martillo de fuego Hostia, tío Esto está muy guapo, tío Las animaciones estas que salen al hacer estos ataques Están muy chulas, eh Volvemos a la cacería Volvemos a la cacería Oye, pues me está gustando porque veo cosas Bastante cambiadas, eh Lógicamente es un juego que La primera entrega ha pasado muchos años y ya Pero coño, que se ve un cambio bastante bueno, eh Es una relación de grande Ahí tiene que engancharse, ¿no? Con el gancho Oh, que guapo Eso parece el paraguas de Fortnite Los escenarios están muy chulos, eh A pesar de que todos están como así en una islita, ¿no? Con el agua, pero todos son distintos Tienen el que Ah, la va a capturar Para coger la de montura Oh, que guapo Hostia, chaval Esto quería verlo también, eh En el primero se veía bastante guapo Y aquí... Están entrando unas ganas tontas de jugar al primero, eh Claro Probablemente antes de la salida, de este lo jugaremos, eh Lo jugaremos, eh Lo jugaremos, eh Lo jugaremos a jugar Gua, como se ve, tío, Eren Gua, chaval Gua, chaval Ser de mamut Quinto parado Yo me ocupo, dice Yo me ocupo, dice Hostia, y están subidos, encima Ah, toma por culo Tengo que adelantarme Tengo que adelantarme Tengo que adelantarme Hostia, que guapo Se la ha tirado Resina, ¿no? Parece como resina, o algo O algo Ha cogido la arma que ha soltado, eh El pizarraco Uf, uf, uf Hostia, chaval ¿Cómo se ve eso, tío? ¿Cómo lo ha decidido? ¿Cómo se ve eso, tío? ¿Cómo lo ha decidido? ¿Muestran la fecha de salida, ya? De la Mickey no, eh No, no, no Tengo muchas ganas de saber Más de la historia, eh A ver qué Claro Esa es la tormenta Pues ya está aquí, ¿no? Horizon Forbidden West Horizon 2 Qué ganas, ¿eh? Ahí lo lleváis Pues mucho, ¿eh? Y gratamente, la verdad Gameplay Deep Dive También está en el futuro De dentro de mil años La segunda catástrofe mundial La gente vive en tribus primitivas Y no son una especie dominante Hombre, pedazo de máquina, ¿eh? No son las únicas amenazas Una estrella blaga roja Se propaga por la Tierra No, no es tan solo No, no es tan solo ¿Qué es así? ¿Qué es lo que se puede hacer? Aloy, our hero Aloy, our hero Is the only one Who can stop the blight But to do that She and her companions Will have to comb through The ruins of the old world To find the technology They need In this quest Aloy has sent her loyal friend Arend into the remains Of San Francisco To find a crucial piece Of technology Arend encounters raiders From a rebel faction Of the Tanakh tribe They are vicious fighters But even worse They've acquired the power To override machines To rescue Arend Aloy winds up fighting them But first She must cross the ruins To reach their camp The ruins of San Francisco Esa es la parte Que hemos visto ahora To overcome them We've given Aloy Some great new tools Using the focus scanner You can highlight spots That allow free climbing Anywhere in the open Ah, mira Con el poco, es verdad Muestran los puntos De escalar De Garfio Aquí la verdad Que le ha sacado Un gran apuro Que ha dicho Al escudo Bueno, es el El paraguas Del Fortnite Te parece Mucho, vaya Usar corretes submarinas Para Usarse Bueno, es lo mismo Que el primero Vaya El de las punturas Eso es lo que he dicho yo Que se ha visto Como más ágil El combate con el papel Pero he visto más ágil Más En el primero No me ha acabado De gustar mucho Mica, verdad A través de las dudas De armas Bueno, esto era como el primero O sea, es que es un gran apuro O sea, es un gran apuro Y la otra que explotan en instantes El juego tiene muchas más únicas armas y cada uno puede ser upgradeado en un trabajo de trabajo, pero más de eso en otra vez. El jugador necesita ser inteligente y creativo y usar todas las opciones de combate que hemos mostrado para lidar con una variedad de matrimoniales. El jugador está en el cielo, claustritis y tremor tusks en la tierra, stepmaws en el agua, incluso los suministros de burroes que hemos visto, son todos peligrosos, incluso cuando sobrevividen por los rebeldes humanos. Nosotros solo hemos aburrido la superficie de la threat de rebelde, porque Aloy los luchará en muchas formas durante el juego. Y para los lucharlos, ella debe explorar el mundo abierto para descubrir el secreto detrás de sus poderes. Se ve el juego brutal. La función es tener la plaga. Vamos, probablemente iremos viendo más gameplays y videos, eh. Por aquí llega, ve a verlo, Horizon Forbidden West Horizon 2. Muy bueno, eh. Me ha gustado mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!